Quisiera regresar a ti, si tu quisieras Quisiera regresar el tiempo, amarte a cada momento para estar junto a ti Me cuento que no ha sido fácil estar sin ti Recuerdo cuando nos conocimos, sintiendo muchísimo amor que son besos nos dimos Pero quisiera tenerte solo aquí a mi lado, y ya no dejarte ir, que sea solo para mi Pero quisiera tomarte siempre de la mano, llevarte hasta lo más lejano, para hacerte muy feliz Te pido una oportunidad de volver a amar Y si me dieras la oportunidad, te haría la mujer más feliz del mundo, chiquita Y es la jefatura Me cuento que no ha sido fácil estar sin ti Recuerdo cuando nos conocimos, sintiendo muchísimo amor que son besos nos dimos Pero quisiera tenerte solo aquí a mi lado, y ya no dejarte ir, que sea solo para mi Pero quisiera tomarte siempre de la mano, llevarte hasta lo más lejano, para hacerte muy feliz Te pido una oportunidad de volver a amar Y de volver a amar